Buenas tardes, soy Manu Guerrero, Product Manager de SelectaVision, y estamos en el unboxing de Yuyu Hakusho. Los Guerreros del Más Allá. 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 Pues ha sido el encargado de, con el diseñador gráfico, de crear un logo el cual respirase la esencia del logo original de Yuyu Hakusho. El logo japonés. Bueno, hemos querido respetar las estrellitas, los fantasmitas, las dos partes del logo, tal y como está en japonés. Y además le hemos dado el título a la saga, saga del detective espiritual, ¿de acuerdo? Con el que vamos a tener entonces cada box con una saga con un nombre diferente. Si seguimos girando el pack, vemos que hemos decidido para esta edición que en el spin, o sea, en los lomos de la serie, poner el logo de Yuyu Hakusho con el grupal de personajes principales de la serie. También hemos decidido que cada lomo contenga una imagen de cada uno de los personajes principales en un lado y en el otro lado una imagen también de los personajes principales pero de cuerpo entero, como podéis ver aquí. Si vamos a la parte de atrás, en la parte de atrás podéis ver la sinopsis, los contenidos especiales, que por supuesto es HD 1080p, todo el staff original de la serie, subtítulos muy importante en castellano con versión original en japonés y también muy importante para todos, el doblaje en castellano original de la época y el doblaje en catalán original de la época. Todo recuperado por SelectaVision para esta nueva edición en Blu-ray. Ahora sí, pasamos a lo que es el Digipack interior. Bueno, para el Digipack interior, la verdad es que el licenciador japonés nos ha proporcionado unas preciosas imágenes. Vamos a apartar un poco esto que podéis ver aquí. Vamos a ver cómo quedaría exteriormente el producto. El Digipack por fuera desplegado sería así. Con todos los principales personajes de la serie en cada una de las partes del Digipack. Y en el interior encontramos los discos con los episodios de la serie. Este primer pack lleva los primeros 25 episodios, lo he mirado para no equivocarme. Como podéis ver, cada bandeja deja ver uno de los personajes en el fondo, que es el mismo personaje que hemos incorporado en el disco, en la serigrafía del disco. En la parte de derecha del Digipack, el librito. El librito también es un librito, un booklet que hemos creado en SelectaVision con toda la información que nos han enviado desde Japón sobre los episodios y sobre los personajes. Aquí tenéis guía de episodios, también hemos puesto una galería de arte y la ficha técnica del producto. Los 5 packs de Yu Yu Hakusho serán en esta línea y completarán la serie. Ahora, cosas muy importantes que os queremos comentar como siempre. Esto es una First Pre-Edition. Eso quiere decir que fabricamos mil unidades y cuando agotamos existencias se descataloga. Nunca más volverá a estar a la venta Yu Yu Hakusho en formato de Digipack, con libro, con contenido extra, con booklet en este caso, etc. Y la segunda cosa importante que os queríamos comentar es, que lo tengo aquí, la chuleta, seguro que habréis visto esto. Que es nuestro compañero Nico también detrás de las cámaras. Nico. Y que es nuestro Community Manager, ha preparado para vosotros, ahora os saldrá en pantalla, bien, en grande, que es la suscripción a la serie completa de Yu Yu Hakusho. Bueno, SelectaVision yo lo había hecho desde hace tiempo, el hacer suscripciones a sus mejores series. En este caso, la suscripción siempre lleva un par de regalos exclusivos, que por abonar la serie por adelantado recibes en tu casa. Vamos a explicar cuáles son las ventajas de la suscripción de la serie de Yu Yu Hakusho. La suscripción a la serie de Yu Hakusho, lo primero de todo, te evita tener que estar pendiente de cuándo sale cada pack. Veréis las fechas en la hoja que os he enseñado, que os saldrá en presa en pantalla, veréis las fechas de lanzamiento de cada box. Es aproximadamente cada dos meses a partir de la fecha de lanzamiento del primer box. Entonces no tienes que estar pendiente de cuándo sale, porque SelectaVision se encarga de enviártelo a tu casa con gastos de envío gratuitos en cada fecha de lanzamiento y lo recibes siempre como mínimo cinco días antes de que salga al mercado. O sea que por ser suscriptor lo vas a tener antes que la fecha de lanzamiento en la que sale al mercado. Por otra parte, tenemos los regalos exclusivos que son este mini Shikishi del 25 aniversario. Este mini Shikishi nos lo hemos traído desde Japón. Es un material original y la colección completa son estos diez diseños. Entonces lo que nosotros hacemos es, te regalamos uno de los diseños que como veis va dentro de un sobre, así que hasta que nos llegue no podréis saber cuál os ha tocado. El segundo regalo exclusivo que os haremos es una figura de 18 centímetros, verdad, si no me equivoco, de Yusuke, del protagonista, que nos llegará con el volumen 3 y se os enviará vosotros con el volumen 3. Ah, muy importante, esto se os enviará con el volumen 1. O sea, el mini Shikishi con el volumen 1 y vuestro volumen 1 y el con el volumen 3 irá la figura. Así hasta completar la serie hasta el final. La suscripción está disponible en dos formatos. El primer formato es este que os acabo de explicar y el segundo formato es el siguiente. Si ya os habéis comprado el primer volumen, por ejemplo, en nuestra propia tienda online o en algún comercio, tenéis la posibilidad todavía de acceder a la promoción a partir del volumen 2 del lanzamiento. ¿Verdad, Nico? Que tenemos en nuestra tienda online dos, digamos, dos fichas de producto. La ficha de suscripción del 1 al 5 más regalos exclusivos y la ficha de suscripción del 2 al 5 más regalos exclusivos. Y bueno, esto es lo que os queríamos contar sobre nuestro nuevo lanzamiento, Yuyuhakuso. Sabemos que era muy esperado y sabemos que va a funcionar muy bien. Así que dejadnos, por favor, comentarios en el vídeo y todas las dudas que tengáis os las responderemos. ¡Gracias!